¿Cuánto tiempo te duró el desmadre? No, güey, me duró toda la prepa, güey. Hasta ahorita, güey. Es que la verdad, güey, o sea, ¿para qué echar mentiras? De que yo era bien, no, no, sí batallaron, la neta, conmigo. En la prepa, estuve como en tres prepas, güey, hasta que acabé milagro, casi. Casi hacen una fiesta, güey, cuando terminé la prepa. No, no, güey. Y la universidad, yo no iba a estudiar, pero mi mamá, tienes que estudiar, y tienes que tener un título, y tienes que hacer eso. Y por eso me puse a estudiar, güey, la verdad. Y la verdad, es una carrera la que tienes, es diseño, ¿no? Licenciado en diseño gráfico. Ok. Que no ejercí, pero... De alguna manera lo llevas a cabo. Sí, en los diseños. Mira, cuando estás haciendo un video, diseñas. Exactamente. Cuando haces una miniatura para un video, pues diseñas. Bueno, no sé, ¿hace cuánto tiempo tú estudiaste la carrera? Hace... No, pues ya tiene rato, güey, ya tiene más de 15 años. Según yo, tengo entendido que actualmente diseño, la carrera de diseño gráfico lleva un tanto también de diseño de video. Sí, sí nos enseñaron un poco de diseño de edición de video, fotografía, lo de los colores que te decía y todo eso, las mezclas de colores. Sí. Por ejemplo, el diseño de la máscara de Mr. Tibón, yo creo que me ayudó mucho el ser diseñador gráfico y el emplear los colores. Por ejemplo, no sé si escuchaste que hoy decía que el mezclar amarillo con rojo provocaba hambre o antojo. Ok. Por eso yo utilizo en Mr. Tibón los colores amarillo y rojo. Ah, qué... Como McDonald's, como Carl Jr., como Burger King. ¿Eso te lo enseñan en la carrera? Eso lo estudié en Psicología del Color, en Diseño Gráfico. Hay una materia que se llama así. Oye, pues realmente sí es una carrera que te dejó algo para lo que actualmente haces. Sí. Porque al editar un video, pues ya más o menos sabes qué colores meterle, qué... Sí. Incluso en cuestión de tomas, te digo, según yo, tiene un poco de diseño de video también, ¿no? Sí, todo es diseño. Exacto. Todo es diseño. Y por ejemplo, ¿te costaba trabajo en la escuela por cuestión del estudio o por cuestión de que eras desmadroso al nivel de correrte de la escuela por peleas, por...? No, fíjate que no, de peleas no, de peleas no, de estudio. Ok. Sí, como que flojeaba, me daba huevas. O sea, no me interesaba, esa es la palabra exacta, no me interesaba nada de la escuela. Ok. Digo, no tengo por qué, digo, lo digo aquí, acá entre nosotros, mucha gente lo va a ver, pero no me siento orgulloso de eso, güey. Tus hijos, por ejemplo. Sí, no me siento orgulloso, o sea, estudien, échenle ganas porque eso les va a ayudar para la preparación que viene más adelante, o sea, es una preparación para el trabajo, para la vida, es simplemente cultura, hombre, si alguien te pregunta algo y vas a empezar de que no sabes nada, güey. Estás mudeando, güey. Pues sí te ves bien mal, güey, ¿no? ¿No crees? Sí, pues sí. Dímelo a mí. Pero no, güey, peleonero no era, no te digo que nunca me peleas, sí me peleé, me dieron en la madre, di en la madre, este, borrosillo, este, que la chavilla, andabas ahí sobre las chavillas y todo ese rollo.